Hola mis conscientes, ¿cómo están? Si han ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal, el día de hoy feliz, muy muy feliz porque voy a estar haciendo una de mis pasiones que es abrir paquetes y de ropa. Si ustedes saben, a mí me encanta comprar ropa por internet, aunque a veces le fallo a las tallas, pero esta es uno de mis hobbies y por eso cuando esta compañía que es la que les aparece aquí en pantalla me contactó, fue la que escoja un poco de su ropa, yo dije para luego es tarde porque a mí me encanta comprar ropa por internet. Y esta es de la compañía de Dress Lily o Dress Liley que tiene, wow, tiene cualquier cantidad de ropa. Y algo que me encantó en su página es que tiene unos vestidos estilo vintage bastante interesantes como a la vez tiene un montón, montón de trajes de baño que vienen justo y preciso para este verano. Pero bueno, déjenme coger la fundita, espérenme un segundo. Ok, aquí está la fundita, ellos me dieron a escoger una cantidad exacta de dinero en cuestión de ropa y me di una zambullida y créanme que me pasé más de una hora tratando de escoger la ropa porque lo que tienen es candela. Tienen cualquier, cualquier cantidad de ropa ellos y ahorita vamos a estar abriendo primera impresión, desde luego probándonos y ver qué tal es la calidad de ropa que ellos nos ofrecen. Así que de esto se trata el video de hoy, así que comencemos. Ok, vamos a empezar a abrir, tengo creo que 5 o 6 piezas, no recuerdo y voy a estar abriendo aquí, ya mismo les voy a dejar un videíto de todo, todo lo que ellos nos ofrecen. Ok, lo primero que saco es esto que está aquí, que me encanta que vengan en este tipo de fundita porque estas fundas me sirven para tantas, tantas cositas después que me gustan, ok. Lo primero que voy a sacar y vieran el basurero que voy cargando, ahí ellos te ofrecen una tabla de tallas y según la tabla de tallas yo debería ser large, aunque pues regular son medium. Y aquí vamos a ver si es true size o al final tenía que haber pedido medium y así, ok. Este es un vestidito que pedí, ahora pensé que no había pedido nada sin mangas porque yo no me gustan mis brazos y me gusta este ponerme cositas con manga. Ok, oh wow, este vestido está bien, bien bonito y miren el detalle de aquí abajo, está bastante, bastante hermoso. Ahora lo que sí lo veo que es un poquito transparente pero sin exageración. Este es como les digo en el talla, este talla L pero para aquí los Estados Unidos según lo que dice la etiqueta vendría a ser este talla 8. Entonces sí es mi talla aunque siento que corre un poquito grande pero así está el vestidito, viene con una especie de aquí como que fuera de cuellito y esta parte aquí. Aquí les voy a ir dejando como se me ve el vestido para que ustedes lo vean mejor porque ya mismo me lo pruebo y a ustedes les va quedando el vestidito como se ve aquí. Me encanta la tela, se siente una tela bastante, bastante fresca. Me gusta, me gusta, me encanta, me fascina. Vamos a ir a la siguiente prenda. Ahora ellos me dijeron que escoja más vestido pero yo también quise escoger lo que es un short. Repito, me encantan las funditas estas porque yo las guardo y me sirven para tantas, tantas cosas. Lo que pedí fue un short jean. Ahora este sí lo veo grande aunque está bien porque no estira. Me encanta este desgaste que tiene aquí el jean. Este, déjenme ver la talla. Este es en talla XL y según lo que indicaba la página daba para talla large. Sí lo siento un poquito grande pero yo soy bien caderón y piernuna entonces sí me gusta esto y me encanta el desgaste. Y me encanta este desgaste que está aquí y tiene, se siente de muy, muy buena calidad. Lo único, lo único que no estira pero está bien bonita la costura y todo. Esto está bien bonito y este me lo voy a poner junto con esta blusa blanca. Es lo único blanco que pedí. Con esta blusa blanca que está aquí le voy a hacer styling con esta blusa blanca. Déjenme ver, ok, esto te dejo y tengo que planchar, ok. Pero miren, esta es una blusa blanca. Ay, esta está grandecito pero déjenme ver el size. Ok, donde está el size. Es talla large y según ellos corre en talla 8. Pero me gusta que sea, este, grandecita porque se me hace cómoda también. Y es de este hombros descubiertos. Miren que bien, bien bonita. Y esta la pedí junto con ese chorro para hacer el styling, para hacer un match. Aquí les aparece cómo se me ve. Y también está la tela súper rica, súper fresquita. Claro, tengo que darle una buena planchadita porque parece que una vaca la arrumeó. Pero está fresquita. Ay, y se siente fresquita esta blusita. A ver, lo demás. Ok, esto sí me, esto me llamó la atención. Eh, los, los, los vestidos wrap me encantan porque me forman cintura. Me hacen como el cuerpo de reloj de arena. Aunque no los compro muy seguido. Es que, lo que pasa, a mí me gustan los vestidos. Me encantan. Sí, me gustan. Pero me voy a la comodidad de ponerme chorro. Esta tela, no es tela camiseta. Es este otro tipo de tela. Miren qué rico estampado. Miren qué rico estampado. Es de mangas tres cuartas. Está bien rico este estampado. Déjenme ver en qué talla lo pedí. Ok, también es en talla L. Y este es como un mini vestido. Es un mini dress. Y la tela no es de esas que estiran. Este queda ahí perenne. Y está bien bonito. Es como una tela camiseta. Pero también se siente la tela fresquita. Aquí, como se me ve, de seguro me queda divino, precioso. Esto está, ay, esto está riquísimo. Es que se siente de buena calidad la tela. Que otro vestido que está aquí. Este vestido, recuerdo haber pedido porque quería algo tipo vintage. Y por eso me compré, me pedí este vestido. Sí, me viene súper bien. Y lo pedí de un color como azul cielo. Oh, wow. Este está bello. Miren. Oh, wow. Esto me va a quedar bien bonito. Segundo. Ok, miren. Este está bien bello. Wow. Este está lindo. Miren qué bonito. Esta tela es como de seda o tafeta. Y está bien bonita la costura. Y viene aquí como que guste. Este es una especie de estilo vintage. Aquí está en lo que es el zipper que se siente de muy, muy buena calidad. Está bien bonito este vestido. Ellos tienen unos vestidos navideños de Halloween, góticos. Bastante, bastante bonito. Y miren, esto está bien bonito. Y aquí está el size. Sí, es talla large, que para mí da en M. Y aunque sí lo siento que está como anchito, pero viene súper bien porque esta tela no estira. Ahí está como se me ve. Pero yo ya me veo preciosa con este vestido. Esto está hermoso, como que romántico, un poco vintage divino. Ok, lo siguiente que veo, ya me quedan solo dos prendas. Esto es, a ver, déjenme ver si veo. Ok, déjenme sacar para acá. Quedan dos prendas. Déjenme ver qué es esto, si está así. Este se le dañó el zipper a la funda. No le veo la cosita esa del zipper. Miren un segundo. Ok, ok. Ahora, what is she? Este también es un vestido. Es que la tela de este vestido se siente lo que le sigue de fresca. Oh, wow, qué cosita para más linda. Miren, miren qué bonito. Es como estilo camiseta. Y aquí viene el cinto. El color está divino. Wow. Este está ya 8. Y sí lo veo un poquito grande, pero no importa. Con el cinto, pues queda más cortico. Pero, wow, está bien bonito. El color está divino. Qué sé yo, es casual. Es como para irse un ratito aquí a los Walmart, pasearla bonito. Esto está bien bonito y viene con el cinto. Esto está bien, bien bonito. Y la tela es tan fresca. Es perfecta, perfecta ahorita para el verano. Déjenme ver este siguiente vestido. Wow. Este siguiente vestido fue de los que encontré. El que más me hacía ilusión que me llegara. Y ya les voy a enseñar por qué. Miren. Wow, este está divino. Miren, esta parte de aquí es como que transparente. Miren, es transparente. Pero es un maxi dress. Miren, es un maxi dress. Y el color está... No es rojo. Es como que un rojo cereza. No es rojo, pero es rojo cereza. Solaya. Pero está bien bonito. De luego, con una planchada. Me encantó el detalle que está aquí. Oh, y es un maxi dress. Ok. Ahorita voy a probarme todos los vestidos. A tomarme los videitos probando los vestidos que les fue apareciendo. Y regreso para ahora sí decirles cuál fue lo que más me gustó de todo lo que pegué. Ok. Ahora sí ya regresé de probarme todita, todita, todita la ropa. Y me olvidé tomarme las fotos. Pero ya me las probé. Y también tuve que ir a retocarme lo que es el peinado. Porque con tanto saca, mete. Espera, es que fuera que se me quedara el teléfono prendido. Es que mientras estaba probando la ropa estaba viendo unos videos. Pero bueno. Ya me probé toda la ropa. Y les voy a dar mis pensamientos ya finales. Esta blusa me encantó. Se siente de lo más, de lo más fresquita. Me gustó porque trae como una especie de forrito aquí. Para que no se vea tan, tan transparente. En el área de los senos. Esta blusa es un 10 sobre 10. Este, este vestido que está aquí me encantó. Me fascinó. Pero por mis pechugas. No me cerró en el área de los bustos. Pero creo que poniéndomelo con una blusita adentro. Con una blusita hasta de tiritas. Es de maravilla. El color está bastante divino. Es bastante, bastante favorecedor para mi piel. No estoy 100% segura de que me lo quede. Porque es incómodo por el área de los pechos. Pero de que el vestido está bonito, está bonito. Ahora este, este que está aquí me encanta. La tela es lo que le sigue de fresquita. Pero me causa conflicto esto de las mangas. No sé, yo juro no haberlo pedido así. Porque no pido sin mangas. Pero la tela está bien bonita. Pero tienes que utilizarla con algo abajo. Porque si está un poquito transparentosa. Pero está fresca. Y el color me gustó, me fascinó. Pero este sí, con lo de las mangas me causa conflicto. Uno de mis favoritos. El que me encantó, me fascinó, me volvió loca. Es este que está aquí. Porque es muy vintage. Y me gusta que a pesar de no tener como mangas. Lo que te cae aquí. Y te disimula un poquito el gordito de los brazos. Este vestido me gusta. Me encanta bastante. Es muy vintage, muy elegante. Este tiene un buen zipper. Te arma una cintura bonita. Este es mi favorito. Y como les digo, este lo pedí en talla 8. Y sí. Este que está aquí, wow. Me gustó. Pero sí siento que transparenta un poco. Y este me encantó. No sé, ponerme un ratito al mall. Para una, para irme por aquí, por allá. Bastante casualón. Con unas, con unas chancletas. Con unas sandalias bonitas. Se vería bonito. Me encanta el color. Y la tela es lo que le sigue de fresca. Que es lo que me encanta. Y definitivamente, en definitiva. Mi favorito de todos es este que está aquí. Desde luego tendría que utilizarlo con otro sostén. No como un bralé como el que doy cargando azul. Creo que este de todos es mi favorito. Y la tela está bastante cómoda. Bastante fresca. Me gustó el largo. Está tan bello este vestido. Este, este es mi favorito de todos. Y lo que menos, menos, menos me gustó es el short. Me quedó bien. Me quedó perfecto. Es un buen cyan. Este es XL, pero corre en L. Yo en lo que es de cintura para abajo soy large. Pero el problema es que es de esas telas que no estira. Y a mí las telas que no estiran no es algo que me vuelva loca. Yo prefiero que estiren. Porque aquí me siento como que atrapada en un hueco con esto. Y no me he fijado que en la parte de aquí atrás también trae este huequito. Entonces, eso no me gusta mucho que digamos. Pero de ahí en más está bien, bien bonito. Mi favorito. Este que está aquí. Y este que está aquí son los que me mataron de todo lo que ellos... No que me enviaron. Bueno, ellos me enviaron, pero yo escogí. Ahora, la compañía me dio un código de descuento ilimitado. Les aparece el código de descuento en pantalla. Yo también les voy a estar dejando el link a cada una de las prendas que están aquí. Se los estaré dejando en la caja de descripción. Me gustó. Y ahora sí, déjame ponerme de ladito. Me gustó la selección que tiene todo lo que es Dress Liley o Dress Lily. Tiene bastante, bastante ropa. Y hay cositas que me llamaron aún más la atención que pienso comprar ya que tengo código de descuento. Ah, por ese código de descuento yo no gano ni un centavo. Simplemente lo pedí para ustedes. Algo que me gustó de la marca es que tiene unos vestidos vintage de Navidad que me gustaron. Tienen también unos vestidos góticos para Halloween. No sé, hay de todo, de todo, un poquito. Y los trajes de baño están de morirse. Y un precio bastante, bastante interesante. Y más si utilizas el código de descuento también. Tienen bastante, tienen cualquier cantidad de ropa. Te puedes dar una zambullida ahí que vas a estar lo que le sigue de este link. Pero bueno, ya les fue apareciendo todo lo que nos ofrece Dress Liley. Y espero que te haya gustado este video, que te guste. Vayas a dar una vuelta por la página, utilices el código de descuento. Abajo te estaré dejando toda, pero toda, pero toditita la información de la compañía. Y mil gracias a la compañía por haberme regalado toda esta ropita. Nunca, pero nunca, de los nunca hay ropa de más en nuestro clóset. Siempre hay poquito. Y cada vez que abrimos el clóset, tenemos un clóset lleno de no sé qué ponerle. El terror de las mujeres. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Y si te gustó, regálame dedito arriba. Pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no. No te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal. Pues Marija. Pero por lo pronto yo me despido de ti. Y no te olvides suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito. Y aquí al ladito te voy a poner link a mi último video de belleza. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones. Para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y yo me despido de ti. Haciendo todo por todo, pero toditito. Lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video. Y un beso muy pero muy grande. Bye mis consentidos. Bye mis consentidos.